Voy navegando en el mar de mis tristezas Porque no encuentro para mi alma ni un consuelo En este mundo estoy cansada de promesas Que no se cumplen ya creciendo en mi desvelo Perdí a mis padres que a mí me quisieron tanto Se me murieron cuando no tenía experiencia Y desde entonces solo vivo navegando Te pido el cielo que mejor me dé paciencia Yo bien recuerdo lo que me decían mis padres No se me olvidan los consejos que me daban Me consolaban las caricias de mi madre Me ponía triste cuando ella por mí lloraba Voy a sus tumbas a postrarme reverente Voy a llorar y a contar mis aventuras Que Dios los tenga en su gloria eternamente Le lleva flores a sus tristes repulturas No se me olvidan los consejos que me mandaba Y yo que yo era el chico de la abierta Y yo que yo era el chico que me mandaba Y yo que yo era el chico que me dejaba Y yo que no tenía ni un saludo Gracias.